Juan Cruz por permitirme participar de este evento. Y lo primero que quería decirles es que el 2 de abril de 1982 yo me desperté a las 7 de la mañana con la marcha de Malvinas. Yo ya había cumplido mi servicio militar el año anterior, en el año 1981. Y no tuve dudas en volver a mi lugar de servicio militar, la escuela de ingenieros, a mi cuartel, para ponerme a disposición de lo que el país necesitaba. Y dando vuelta a la falacia de que muchos de los soldados que fueron a Malvinas fueron obligados, pasaron hambre, pasaron frío, eso evidentemente sí lo pasamos, pero muchos de los soldados que fuimos a Malvinas fuimos voluntarios. Nosotros, la compañía que se formó en la escuela de ingenieros, tenía solamente soldados de la clase 63 que se habían incorporado hace 45 días. Y los soldados de la clase 62 que habíamos quedado solamente a 25, cuando nos presentamos como voluntarios, dijeron, si van, van como voluntarios. Y quiero que ver cuántos de esos 25 dan un paso al frente y se suman a la compañía. Y de esos 25, 19 soldados nos sumamos a la compañía de ingenieros que viajó a Malvinas. Recién, Juan Cruz decía el tema Malvinas, historia y presente. Cuando yo tengo la oportunidad de dar algunas charlas en los colegios, quiero dejarle claro a los chicos que la cuestión Malvinas representa la usurpación del 25% del territorio argentino. Es decir, no son dos islas acá perdidas en el Atlántico Sur, sino que Malvinas, Georgia, la Silva Sandwich y las aguas que la circundan, representan el 25% del territorio argentino. Y su proyección en la Antártida. Mi amigo Rayo Calderón, recién mencionado por Juan Cruz, un politólogo internacional, dice que la batalla en Malvinas se va a recordar dentro de muchos años como la primera batalla por la Antártida. Por eso la responsabilidad que tenemos los argentinos es de mantener viva la causa Malvinas y saber de que Malvinas nos da a los argentinos muchísimas enseñanzas para saber cuál es el destino que tiene que tomar Argentina para recuperar efectivamente las islas. Una de las cosas que yo quiero mencionar y que menciono en mi libro es que de los 11.000 hombres que estuvimos en la batalla de Malvinas, el 78% éramos soldados y el 22% oficiales suboficiales. Y cuando regresamos de Malvinas, yo quiero empezar por el final, recién lo hablaba acá con el suboficial amigo, llegamos al Palomar y después de 70 días de haber cumplido funciones en Malvinas, un chico que era en aquel momento policía militar me apoya el fusil en la espalda y me dice encolúmnese. Yo agarré la boca del fusil, se le di vuelta y se lo quería hacer comer. Digo, encolumnarme, ¿entendés dónde venimos? Y cuando miro el colectivo que nos iba a levantar, tenía todas las ventanillas pintadas de negro y eran las 3 de la mañana. Nosotros pensamos, estos tipos están locos, venimos de pelear por la patria, venimos de enfrentarnos a una fuerza que fue inmensamente superior. Yo a veces en los colegios, para que los chicos lo entiendan, digo, hay una película que se llama 300, donde 300 espartanos se oponen a un ejército gigantesco persa del rey Jerjez y terminan masacrados, pero la historia los terminó rescatando a los 300 espartanos. La democracia se terminó consolidando en Grecia y el rey Jerjez pasó a la historia no precisamente como un héroe. Y como escribe un escritor mexicano, las derrotas nunca son para siempre y las victorias tampoco perduran para siempre. Por eso, nosotros los que tuvimos la oportunidad de combatir en Malvinas sentimos que fue una derrota victoriosa. Es decir, una derrota que con el paso del tiempo se terminó imponiendo. Y esa noche, de los últimos días de junio, del 30 de junio, cuando me suben al colectivo con todo pintado, digo, ¿qué pasó? Hicimos todo mal en Malvinas, ¿qué fue lo que pasó? Y yo lo que rescato es hacer las cosas bien, más allá del resultado inmediato. Porque en hacer las cosas bien, hoy a mí me está colmando satisfacción es ser, sentirme uno de los herederos de los soldados que marcharon junto a San Martín, de los soldados que marcharon junto a Güemes, a Belgrano, que fueron los que formaron nuestra patria y es lo que yo les quiero explicar a veces a las audiencias que estoy más acostumbrado de chicos de primaria y secundaria cuando les cuento quién fue a Disney y dos o tres levantan la mano. ¿Vos te acordás cuando entraste? ¿Qué pasó? Sí, mi papá abrió el pasaporte y hay un señor que lo miraba. Claro, digo, ese señor grandote es migraciones, si no te gusta tu cara te manda de vuelta. Y la patria significa, para los que tuvimos la oportunidad de pelear por ella, tener conciencia de que es la patria la que nos educa, la que nos cobija, la que nos da oportunidad de tener un trabajo y una casa. Que eso no pasa cuando uno es extranjero en otro país. Y pasaron 25 años y ese 78% de soldados que combatimos en Malvinas pudimos empezar a escribir y a dar nuestro testimonio. Y ahí la sociedad empezó a entender que nosotros no éramos una continuidad del gobierno militar, sino que éramos parte de una guerra justa, quizás decidido por un gobierno que no era definitivamente justo. Pero que la causa Malvinas, como nosotros la sentimos en el año 82, después de tantos años en los colegios, las Malvinas son argentinas y demás, nos dio la pauta de que teníamos que estar en ese lugar. Y por eso remarcó el hecho de haber ido voluntario y de muchos compañeros más que fueron voluntarios. Y lo duro del regreso fue que tuvimos una batalla quizás más dura que la que tuvimos contra los ingleses. Pero esa batalla hoy nos estamos imponiendo y podemos salir con orgullo a la sociedad. Hace dos años desfilamos por primera vez en la Avenida 9 de Julio. Y lo que uno quiere dar testimonio, como en el caso mío, pertenece a una compañía de ingenieros, somos de los que tenemos menos prensa. La mayor cantidad de prensa la tienen los infantes, la tienen los aviadores, la tienen los artilleros. Y el trabajo del grupo de ingenieros es un trabajo muy particular que a veces yo lo intento explicar rápidamente históricamente porque viene desde el inicio de los ejércitos y nuestro viejo nombre que nos gusta que nos llamen de esa madre Zapadores, porque los Zapadores eran los primeros soldados que además de manejar las armas manejaban las herramientas. Y eso fue lo que nos tocó a nosotros hacer en Malvinas. Los Zapadores que derrumbaban fortificaciones, que armaban fortificaciones, que en la época los romanos empezaron ya a construir puentes y caminos. Con el inicio de la Revolución Industrial nos transformamos en ingenieros. Y en Malvinas fuimos tres compañías de ingenieros. Y una de las cosas que nos pasó, que nos llamó mucho la atención, que cuando comenzó la guerra, nosotros llegamos a Malvinas el 12 de junio, el primero de mayo a las 4 de la mañana nos levantamos de un salto en el piso donde estábamos durmiendo de casi 30 centímetros, porque cayeron 3.000 kilos de bombas sobre el aeropuerto de Puerto Argentino. Y ahí se inicia nuestra tarea. La anterior fue armar todos los campominados, hacer las fortificaciones. Y ese día, ese primero de mayo, cuando empiezan a caer las bombas, nos encontramos en el aeropuerto de Puerto Argentino con el coronel Zeyneldin. Y el coronel Zeyneldin nos comenta que había enterrado en la punta de la pista un Rosario. Y lo había invocado, yo no recuerdo bien si era a la Virgen de Rosario o a otra Virgen. Y nos llamó poderosamente la atención que ninguna bomba había impactado, de los 3.000 kilos de bombas, había impactado en la pista. Y como sabíamos que los norteamericanos estaban sacando fotografías satelitales, lo que nos dedicamos a hacer fue a esas pistas hacerles círculos con tierra contra máquinas viales, para que cuando los yanquis les saquen fotos piensen que la pista estaba destruida. Cuando nos avisaban que heroicamente llegaban las chanchas, los hércules, con la panza pegada al agua, que era, yo lo digo, era como el cordón umbilical que teníamos con el continente, porque ahí llegaban municiones, llegaban provisiones y demás, barbíamos esos círculos de tierra y los hércules aterrizaban, los fóker aterrizaban. Y los ingleses no podían entender, al otro día, cuando le volvíamos a hacer los círculos con tierra, cómo podía un avión aterrizar sobre una pista aparentemente destruida. Y así fuimos trabajando y nos dimos cuenta que en el inicio de la guerra cada fuerza peleaba su guerra por su lado, su aprovisionamiento por un lado, su abastecimiento de municiones por otro, la fuerza aérea por un lado, la marina por otro y el ejército. Y yo recién le comentaba, fuimos 10.000 hombres de ejército a Malvinas, unos 1.500, 2.000 de la marina y unos no más de 500 de la fuerza aérea. Pero cuando empezamos a tener que enterrar nuestros propios muertos en el cementerio de Puerto Argentino, ahí nos damos cuenta de que la guerra no la podíamos pelear cada uno por su lado. Y empezó el trabajo en equipo. Y yo en este libro quise rescatar una de las acciones de combate que llevó a cabo nuestra compañía. Yo no participé, por ejemplo, en la voladura del puente de Fitzroy. Pero esa voladura del puente que impidió el avance de tropas galesas que iban a desembarcar, terminó significando en el día más negro de la flota. Nuestros heroicos halcones, al encontrarse parados sin poder desembarcar sus tropas, atacaron los barcos ingleses y ese día le produjeron la mayor cantidad de bajas humanas y materiales. Yo tuve que participar armando y desarmando una cosa muy extraña que llegó el día 31 de mayo. Nos avisan que tenemos que ir al aeropuerto, había que bajar 6.000 kilos de fierro que no sabíamos que eran. Y ahí se inicia una de las maniobras poco conocidas, pero de mayor capacidad de ingeniería que tuvo la Argentina en la guerra de Malvinas. Argentina, yo siempre digo a los chicos, ¿no? Es decir, rescato la figura de Gaddafi, rescato la figura del pueblo hermano de Perú, rescato la voluntad de pueblos como los de Venezuela, poniéndose a disposición tropas para venir a combatir a la Argentina, pero pongo en claro quién estaba del otro lado, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo les cuento a los chicos de los 300 de la batalla de los espartanos contra los persas, del otro lado nuestro, no nos enfrentamos con Inglaterra, que era la tercera potencia naval del mundo. Nos enfrentamos a Inglaterra, a la OTAN, a todos los países europeos y además a Estados Unidos. Hay que tener claro quiénes son nuestros aliados y quiénes han sido nuestros enemigos. Los misiles Exocet, Argentina había comprado 20 de esos misiles y Francia había entregado 5. Los otros 15 venían navegando allá a Argentina. Ante un pedido de Margaret Thatcher, François Mitterrand nos detiene y esos misiles no llegan a Argentina. Conclusión, con esos 5 misiles, Argentina hunde. Con dos misiles al Sheffield, con otros dos misiles al Atlético de Monvario y con el último atacamos el Invencible, hecho que hasta ahora nunca los ingleses lo han querido reconocer. No había más misiles Exocet. Y nosotros del primero de mayo nos bancábamos todas las noches el cañonero naval. Los tipos sabían que nuestros cañones inicialmente nos llevaban más de 10 kilómetros, trajimos unos cañones Softmap de fabricación argentina, de fabricaciones militares, que eran una maravilla cómo sonaban, pero alcanzaban solamente los 20 kilómetros. Y las fragatas se ponían a 25 o 30 kilómetros e impunemente nos bombardeaban todas las noches. Se decidió la posibilidad de repeler ese ataque. Y ahí arrancó esta operación. Deciden extirparle, como si le hubieran sacado un dedo a un barco. Argentina no tenía más misiles Exocet para ser lanzados desde aire. Se denominaban AM, aire-mar. Y le quedaban sin misiles en los barcos. Después del hundimiento del grano, mi amigo Rayo Calderón dice que la Marina Argentina se fue a Mendoza. No salió ningún barco más. Pero los barcos tenían misiles Exocet. Los sacaron, tuvieron que reemplazar los cuatro elementos que tiene un barco. Armar un radar compatible, armar una computadora que le pase la información a los misiles, armar una rampa de lanzamiento y tener un grupo electrógeno móvil. Todo eso lo hicieron los marinos argentinos en no menos 20 días. Nosotros lo recibimos en Malvinas el 31 de mayo cuando lo bajamos. Dijimos, ¿qué es esto? Y yo vi que los marinos nos miraban con forma media canchera yendo a esto es un sistema de defensa ITB. Al otro día, sin saber qué significaba ITB, digo, che, discúlpame, ¿por qué le pusieron ITB? ¿Sabes lo que pasa? Le pusimos instalación de tiro berreta. Entonces le pusimos la inicial de cada palabra. Y eso fue la capacidad y el emprendimiento argentino para armar este sistema. El día primero de junio nosotros lo armamos a las 7 de la tarde y a las 12 de la noche se engancha una fragata y se produce el primer disparo. Y yo lo que rescato de acá es primero de este libro y de esta acción de combate el trabajo en conjunto. La Fuerza Aérea con el radar Bicamón me decía, se te está acercando la fragata. 40 kilómetros, 35 kilómetros, 30 kilómetros. Esa era la distancia máxima con la que los podíamos alcanzar. El ejército poniendo el radar y nosotros de ejército con la grúa armándolo a las 7 de la noche desarmándolo a las 4 de la mañana y escondiéndolo. Porque si estaba durante el día iba a ser un blanco preferido de los ingleses. Y la marina que fue la que lo creó. Trabajo en equipo, trabajo en conjunto lo que tanto nos cuesta a los argentinos. El primero de mayo se carga la información se abren las compuertas de la salida del misil y el misil no sale. Había que esperar casi 30 segundos por lo precario de la computadora el misil exociente es un misil en el año 82 el de los más avanzados, inteligentes tiene un motor propio para volar tiene un sistema de comandos para poder cambiar dirección la carga explosiva y lo más importante un radar en su cabeza. Ese radar es el que recibe la información y cuando el misil sale a 900 kilómetros por hora verifica a qué blanco va si encuentra en el camino un blanco más importante se desvide y vaya a ese blanco. El segundo misil sale nosotros hablando con los marinos sabíamos que a 900 kilómetros por hora para llegar a los 30 iba a tardar entre 18 y 20 segundos. Lo vimos salir contamos en el ejército nos enseñaron a contar por el tema de las granadas ¿cómo se cuenta un segundo? Se cuenta un elefante dos elefantes tres elefantes la palabra elefante da el tiempo que es el segundo. Contamos hasta el quinto elefante ¡paf! y el misil se cayó al agua. ¿No? Queríamos morir había fallado el sistema en vez de esperar 30 segundos los oficiales de la marina lo cargaron a los 20 el misil recibió la información equivocada y se cayó al agua. Y ese es un hecho que yo rescato porque una de las cosas más importantes para mí en la vida es poder superar un fracaso poder superar una dificultad. Los ingleses cuando vieron la estrella del misil se preocuparon muchísimo y sacaron al otro día un helicóptero como una trampa como una carnada simulando con las luces el fuego naval y con un sistema de radar para que nosotros captemos la emisión del radar para atraer un misil. Claro pero a Malvinas habían llevado solamente dos misiles así que durante cuatro días pasó el helicóptero y no les pegó nada con lo cual los ingleses se relajaron y el día 8 de junio llega la segunda tanda de misil otro avión Hércules los descarga y los volvemos a armar y el 8 de junio no apareció ningún barco el 9 tampoco el 10 tampoco el 11 tampoco y finalmente el 12 aparece en nuestro radio de tiro nos avisa la fuerza aérea que se está acercando de 40 35 a 30 y cuando lo enganchamos con el radar los marinos cargan la información y el misil sale nosotros lo habíamos armado en un lugar que se llama Hooker Pond Malvinas tenía un solo camino de asfalto desde el aeropuerto hasta la ciudad y como esto pesaba 6.000 kilos y lo poníamos en la turba se nos enterraba y no lo sacamos más así que lo teníamos que poner en asfalto y ese lugar que era justo a mitad del camino era la zona por donde pasaban las fragatas y ese 12 de junio a las 2 de la mañana escuchamos la explosión del lanzamiento del misil y volvimos a contar los 19 segundos y a los 18 segundos vimos en el horizonte una luz como se iluminaba una bola de fuego e inmediatamente cesó el cañoneo naval y Puerto Argentino explotó como si hubiera sido un gol de la selección después de casi 40 días de estar soportando cañoneo naval una vez le dimos de su propia medicina y ese impacto termina ese misil termina impactando en el HMS en la Morgan y causando 14 muertos dos días después terminaron las hostilidades no hubo la oportunidad de poder volver a armar el sistema los ingleses lo encuentran lo mejoran lo patentan y hoy hizo su sistema que se llama Excalibur que se encuentra justamente en Gibraltar como sistema de defensa y también en Chile y para mí pasaron 20 años hasta que yo me pude enterar de lo que había pasado con este misil entonces a mí lo que me quedó como como historia como satisfacción es lo que yo les decía al principio la vuelta fue muy difícil pero el hacer las cosas bien al final como yo les digo coloquialmente a los chicos garpa y ese 12 de junio dos días antes que se terminan las hostilidades cuando vimos volar el misil y vimos que a los 19 segundos pegó contra algo así que habíamos tenido éxito estamos de guardia con otro soldado apretamos el puño enfrentándonos y nos dijimos viva la patria carajo muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos